Bien, pues queremos compartir con ustedes cuáles son los protocolos, las maneras de acceder al retiro del 10%. Estamos con nuestro editor de Economía, Andrés Vial, acá compartiendo estudios. Siguiendo las medidas sanitarias, cada uno con su mascarilla. Por supuesto, para que nos cuente y nos explique, Andrés, así, al detalle, cómo acceder a este retiro. Mira, lo primero, se publicó el protocolo de parte de la Superintendencia de Pensiones sobre cómo va a operar el retiro del 10% a partir del próximo jueves ya, porque ha ido cambiando el protocolo en los últimos días. Este es el definitivo. Vamos con la primera gráfica. A ver, a partir del 30 de julio, es decir, este jueves se van a las 9 de la mañana. No cuando, no a medianoche, no. 9 de la mañana debe estar todo implementado. Eso es muy importante. Vamos con la siguiente etapa de esta gráfica. Yo tengo que meterme a la página web de mi AFP. Aquí puse afp.cl o cualquiera de las siete AFPs. No es que la AFP me va a avisar, no. Yo tengo que meterme. Dentro del sitio de la AFP va a haber un banner o una suerte, un loguito que usted va a tener que hacer el click de retiro del 10%, en casi todas las AFPs va a hacer el mismo paso. Eso te iba a decir, ¿está estandarizado? ¿Todas van a tener el mismo banner o va a depender de cada uno? Todos van a tener prácticamente el mismo banner. Y este paso siguiente que vamos a ver en este sector de la pantalla es el formulario único de solicitud. No es que cada AFP va a tener un formulario cada uno por su cuenta, no. Un formulario único de solicitud, cada uno con sus pasos, con las preguntas, con todos los requisitos, documentos, todo lo que uno tiene que poner en esta solicitud. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos viendo qué es lo que hay que poner, por ejemplo, se requieren cinco datos personales. Cédula de identidad, que es muy importante, es el root, el número de serie, que está ahí justamente en el... En la parte frontal del... Exactamente. El teléfono de la persona, y aquí vemos los otros dos datos importantes de los datos personales. El domicilio, eso sí es opcional el domicilio. Y el tercer dato muy importante, yo creo que lo más importante es el correo electrónico. Andrés, inmediatamente surge la pregunta, porque ayer lamentablemente vimos mucha gente esperando en una fila, en varias oficinas de la AFP, para obtener la clave. La clave personal no la necesitan en ninguna fase de este proceso. En ninguna fase va a haber ninguna... Recordemos que hasta el día de hoy, o hasta la semana pasada, la persona para acceder a sus datos de la AFP tenía que tener su clave. Ahora no, para el retiro del 10% no se necesita ninguna clave personal. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos viendo los otros elementos conforme va avanzando. Este protocolo final, cómo se va llenando este formulario. Modalidades de pago, Iván, esto es muy importante. Hasta el día de ayer existían cuatro modalidades de pago bien importantes. Cuenta bancaria, que es la cuenta RUT y la cuenta corriente. Una cuenta dos de la AFP. También un depósito en la caja de compensación, si es que la persona no tiene ninguna cuenta. O también un vale vista que se retira en el banco. Hoy día se sumó otra alternativa, lo vemos acá, muy importante. Se suma sencillito y servipag. A través, con tu RUT, tú puedes retirar en efectivo. Que esto es muy importante, a diferencia de los otros casos. Salvo el vale vista, aquí se retira en efectivo, en sencillito y servipag. A ver, evidentemente la manera del pago la decide el cotizante. La persona, yo decido cómo lo retiro. Y eso lo voy a decidir justamente en el mismo formulario. Están todos los pasos a seguir. Yo decido si es que por cuenta del banco, cuenta dos, caja de compensación, vale vista, sencillito o servipag. Ahí hay un riesgo evidente. El riesgo evidente, claro, porque evidentemente vas a retirar una cantidad de dinero que puede llegar hasta 4 millones 300 en dos cuotas. Pero puedes irte con 2 millones de pesos en el bolsillo, en una oficina de sencillito y servipag. No es lo más recomendable. Puede que no sea exactamente la opción más segura. Exactamente. Y vamos con la tercera fase de esta gráfica, el retiro del fondo. Aquí se te va a hacer una pregunta súper clara. ¿Retira el 100% de los recursos que puede retirar? ¿Sí o no? Si usted dice que no, te da la opción de quizás retires, en vez de tirar el 10%, retires el 5%. Aquí el tema que es muy importante, Iván, es que si tú retiras el 5% y no el 10%, después no puedes volver a retirar el 5% restante. Lo que pasa es que ayer circuló mucho esta opción, como un supuesto, y lo aclaramos con el superintendente, un supuesto fake, un supuesto engaño, parte de las ESA. Si tú quieres el 10%, tienes que decir retires el 100%. El 100%. Por eso se dice sí o no. Es muy importante. Si tú retiras menos, después no puedes retirar la totalidad. Pero aquí hay un elemento súper importante, Iván. Porque, por ejemplo, si yo elijo la cuenta RUT, hoy día la cuenta RUT tiene ciertos límites de depósito. ¿Va a regir esos límites de depósito para este depósito? Por ejemplo, si yo elijo la cuenta RUT, la cuenta RUT tiene un costo de administración. ¿Va a regir para este depósito? ¿Me van a cobrar por tener la plata en la cuenta RUT? De eso trata la nota de Jaime Quezada. A mí lo que me queda más fácil es el tema de la cuenta RUT, nomás. ¿Que me la depositen a la cuenta RUT? ¿Que me la depositen a la cuenta RUT? Cuenta RUT. Tienen la decisión tomada. Ya saben la opción que elegirán para el depósito del 10% de los fondos. ¿Cuatro que es más seguro? Porque es más fácil, más cómodo. La cuenta RUT será una de las alternativas para recibir el dinero. A ella se sumarán las opciones de cuenta vista o corriente y la cuenta 2 del AFP, además de mecanismos de cobro presencial. Lo más importante es que privilegien las opciones digitales, ya que de esta manera resguardamos la seguridad y la salud de todos los afiliados. En Chile existen más de 12 millones de cuentas RUT, por eso se espera que sea el medio más utilizado. No sé si de pronto al hacer el retiro hagan algún cobro. Banco Estado anunció que tendrá medidas excepcionales. El giro máximo en caja vecina será de 200 mil pesos y sin costo. También el monto para retirar en cajeros automáticos se elevará a 400 mil y no habrá límite de 2 millones de pesos de depósito en la cuenta RUT. Casi el 50% le van a devolver hasta un millón de pesos. Si a usted le depositan un millón de pesos, igual va a mantener su cupo de 2 millones libre para recibir depósito o porque tenía 2 millones adentro de la cuenta. Lo más lógico ahora, dependiendo de la premura, el 10 yo lo tomaría para dejarlo directamente en la cuenta 2 de la misma AFP, porque en el fondo lo bueno es lo que te da interés. Es otra alternativa menos conocida, pero que también está disponible para todos los que quieran retirar. Es una cuenta que se mantiene en la AFP, que se invierte en cualquiera de los cinco fondos, pero una persona puede decidir sacar la plata cuando quiera. Es como una cuenta de ahorro. Las AFP no cobrarán comisión por el dinero retirado y si la cuenta 2 no está activada, se hará automáticamente. Va a ser una cuenta 2, pero va a ser una subcuenta. ¿Por qué va a ser una subcuenta? Porque se va a cobrar cero costo de administración por esa cuenta para siempre. Ahora mismo está haciendo los trámites porque voy a mi cuenta, a veces ahí. ¿Usted prefiere cuenta corriente? Sí. Será para otros una alternativa de retiro. La cuenta corriente también está disponible, pero atención, porque si tiene alguna deuda pendiente asociada, se podrían activar cobros automáticos. En otro banco si tengo deuda, la cual estoy pagando igual. Igual estoy atrasado, pero por lo mismo estoy ajustando a esto para el hecho de... porque no sé cómo es el sistema. Banco Estado ya anunció que no descontará cobros pendientes de forma inmediata, al menos por una semana. No se le va a cobrar inmediatamente. Esa es la respuesta, es decir, cuando se le deposita. No, obviamente después, una semana después van a cobrarse los créditos que correspondan, pero eso también es la oportunidad para que la familia decía, nosotros no vamos a retener ese dinero. Este jueves comienza la inscripción para el retiro del 10%, y recuerde que lo más importante es que la cuenta de depósito que se inscriba coincida con el nombre y root de quien está solicitando los fondos. Ese dato es muy importante, el que ponía Jaime Quezada al final, yo no puedo poner la cuenta de un tercero. Siempre mi cuenta. Exactamente. Ojo, sigamos revisando gráficas, revisando los datos muy importantes. Insistimos, a partir del próximo jueves a las 9 de la mañana. Usted hace la solicitud, eso es lo primero, Iván, lo más importante. Aclarar, el jueves a las 9 de la mañana se hace la solicitud y después corren los plazos para el fondo. Eso vamos a explicar ahora. Usted hace la solicitud a partir del jueves a las 9 de la mañana. Vamos con la siguiente estación en esta gráfica. Usted va a recibir un mail de solicitud recibida, eso es muy importante. Por eso yo decía, el primer paso es muy importante poner tu mail correctamente. ¿Por qué? Esto es obligatorio para el protocolo. Exactamente. La AFP te tiene que responder con un mail. Exacto, tú tienes que saber que esa solicitud fue recibida. Ya, vamos con la siguiente. Cuatro días hábiles para la aprobación de esa solicitud. Hasta el día de ayer, este plazo era de dos días, se extendió a cuatro días. Porque la pueden rechazar, porque va a haber una incorrección en los datos. Sí, exactamente. Cuatro días hábiles para la aprobación, ¿ya? Y el siguiente paso, ¿qué pasa si se te rechaza? En caso de rechazo hay que explicar las razones. La AFP tiene que explicarme las razones por el rechazo para poder rehacer la solicitud. Y lo que es muy importante, Iván, cuando a mí me la aprueban, cuatro días después de la solicitud, se supone que el depósito son diez días hábiles después de hacer la solicitud. No a partir de este día. O sea, después de ese día te quedan seis días hábiles. Como máximo. Como máximo. Porque puede ser incluso menos dependiendo la AFP. Y en la siguiente gráfica vamos a hacer un tema que es muy importante. Las pensiones de alimentos. Esta pregunta va a estar en el formulario. ¿Posee deuda por pensión de alimentos? ¿Vamos con la siguiente alternativa? No. Sí. Obviamente la persona que tiene pensión de alimentos y debe va a tener que poner sí. Si pongo no y me paso de listo... La morosidad es 84%. El 84% es 180 mil millones de pesos. Tal cual. Las mujeres o la persona que le deben, o a los hijos, más que a las mujeres, a los hijos, le deben esta pensión de alimentos, a partir del día de hoy se puede inscribir en un sitio web que habilitó el Poder Judicial. Entonces si un deudor, un papito corazón, como se les denomina, se quiere pasar de listo y pone no, lo van a descubrir igual. Así que que no se haga el pillo porque existe la fórmula para que las mujeres se inscriban y con todos los datos del deudor... Esto viene en el mismo formulario. ¿Ah? Viene en el mismo formulario por protocolo. Esta pregunta viene en el mismo formulario. Lo otro es un trámite que tienen que hacer las mujeres en el Poder Judicial y lo vamos a hacer en la siguiente nota. La última etapa de esta gráfica, se retiene el monto hasta que se aclare la deuda. Se retiene el 10%. Todo lo que saque, o si retiro menos... No se le retiene el equivalente a la deuda, se le retiene el pago total. El pago total, hasta que se aclare justamente la deuda. Lo que yo te decía, hay diversos pasos a seguir, donde inscribirse. Un dato que es muy importante. Hace algunos días, o prácticamente las mujeres que se han inscrito o que han pedido liquidar esta pensión de alimentos, se ha multiplicado por 30 en los últimos días a raíz de la aprobación de este proyecto de reforma constitucional que permite el retiro de los dineros previsionales. Revisemos justamente la nota de José Ignacio Tenias referente a la pensión de alimentos. Ellas me impulsan. Ellas son el gran motor de mi vida, que es como lucha, lucha, lucha. Una lucha de años. Andrea es madre de dos niñas y desde el embarazo de su segunda hija continuó su camino sola. Desde entonces no cuenta con ningún tipo de apoyo del padre y a punta de esfuerzo y ayuda de su familia. Ha podido salir adelante, mientras la deuda por pensión alimenticia se sigue acrecentando. Nunca más supimos de él. Nunca más él se acercó con intenciones de pagar algún que otro mail diciendo, esta vez pagaré, ahora me quiero poner al día. Y así fue que llegamos actualmente más o menos a 12 millones de pesos en deuda, por las dos. Un tema que salió a la palestra tras ser la única retención que tendrá el retiro del 10%. Es por eso que como Andrea son miles las personas, principalmente mujeres, que han llegado hasta los juzgados de familia para realizar el trámite de liquidación de deudas de pensión alimenticia. Solicitudes que en los últimos días han aumentado considerablemente. Si el 22 de julio había 1.259, el viernes 24, bien que se promulgó la ley, las solicitudes superaron las 34.000. Un trámite que se puede demorar más de 10 días en activarse, plazo en el que se daría el primer pago. Sin embargo, para evitar este y otros inconvenientes, los tribunales tomarán medidas. Lo que el tribunal va a hacer ante la primera petición, que se haga pedir a la AFP que congele esos fondos, que los mantenga allí mientras se determine efectivamente cuál es la deuda. Una oportunidad para todas aquellas que ven como la deuda es constante y sigue sin ninguna respuesta. Así lo asegura Camila. Ella es madre de una hija y tras separarse no ha recibido mayor apoyo monetario del padre. Y la última liquidación de deuda, que es la que yo presenté para el retiro del 10%, es de 3 millones de pesos y mi hija tiene 3 años. El tema de fondo no es solo el 10%. Detrás del no pagar la pensión hay un drama de que vivimos las mujeres día a día que nadie ve. Según cifras del Ministerio de Desarrollo Social, en Chile un 84% no paga la pensión alimenticia. Esto ha generado que exista una deuda de 180 mil millones de pesos. Es por eso que estas solicitudes toman tanto protagonismo y que desde este martes se pueden hacer de manera virtual. Para eso se desarrolló una plataforma en la página web del Poder Judicial, donde se encontrará un botón que dirá retención judicial por el retiro del 10%. Ahí se abrirá un formulario que se debe detallar los datos del solicitante, del demandado y de la causa. Un trámite que se podrá realizar solo con clave única. El Poder Judicial está trabajando en esta y en otras mejoras. Se trata de evitar que las y los interesados acudan de manera presencial a los tribunales de familia. Una situación a la que no quedó ajena el Ministerio de la Mujer, que aseguró de estar trabajando en medidas que vayan en apoyo de quienes no reciben la pensión de alimentos. Conformamos una mesa porque creemos que llegó el momento de impulsar una ley que haga efectiva el pago de las pensiones alimenticias. Un retiro del 10% que deja al descubierto una deuda vigente, con más de 72 mil niños que hoy no reciben su pensión. Quedan 35 horas para que usted pueda comenzar a retirar este monto del 10% a partir de este jueves 30 de julio a las 9 de la mañana, Iván. Y siguen muchas, habiendo muchas, muchas dudas. Bueno, Andrés, tú estuviste y has estado en estos días haciendo transmisiones a través de las redes sociales de TVN, a través de Facebook Live, a través de Twitter y también de Instagram. Para recibir preguntas al minuto. Eso te iba a decir. Y queremos ver cuáles son las preguntas más frecuentes. Elegimos las cinco más frecuentes. Por ejemplo, Isabel Margarita en Twitter plantea, ¿se puede cobrar un primer depósito en banco y un segundo en una APB? Primero que todo, el depósito tiene que ser en un solo tipo de cuenta. Yo no puedo elegir el primero en la cuenta 2 y el segundo en un banco. En un solo tipo de cuenta. Y segundo, en APB, nada. Nada. No existe la posibilidad de depositarlo directamente en una APB. Si quien lo recibe en la cuenta 2 y de ahí lo lleva una APB, o la cuenta corriente y de ahí lo lleva una APB, pero directamente en la APB no existe posible. ¿Y una sola manera de depósito? ¿No en la primera cuota? No, perfecto. Solamente una forma de depósito. Vamos con la siguiente pregunta que nos plantea también, pero a través de Facebook, Francisco Flores, que dice, desde que uno pide la devolución, ¿cuánto tiempo pasa hasta que depositen el dinero? En el caso que te lo aprueben, obviamente, pasa 10 días hábiles para el primer depósito. Desde que tú haces la solicitud, por ejemplo, si la haces este jueves, dos jueves después vas a recibir el primer depósito como plazo máximo. Puede ser antes, 10 días hábiles. Y la segunda cuota va a ser 30 días hábiles después del primer depósito. Es como un mes y medio, más o menos. Más o menos. Un plazo máximo de dos meses para los dos depósitos. Vamos con la siguiente pregunta que nos llega también a través de Instagram, César Grajales. ¿Puedo retirar mi 10% con el carnet vencido? Absolutamente. Puede hacerlo, tal como ha sucedido en otras medidas, en otros beneficios que se han podido cobrar durante esta pandemia. El carnet vencido sigue vigente, por lo menos hasta fin de año. No hay ningún problema. Tiene que tener el número y también el número de serie. Ojo con eso ya. Vamos con más preguntas a través de nuestras redes sociales. También en Instagram, Camilo Ignacio Bavamondes. Mi mamá recibe pensión básica solidaria. ¿Puede ella retirar el 10%? Esta pregunta se repite mucho. Una persona que recibe la pensión básica solidaria es porque nunca cotizó en la AFP, porque uno no tiene monto en la AFP. Recordemos que la pensión solidaria que fue instaurada en el año 2008 en el primer gobierno de la presidenta Bachelet es para las personas que nunca cotizaron en la AFP. Es decir, no tiene un peso en la AFP. Lamentablemente esa persona no puede retirar el 10%. Pueden retirar todos los que tengan algún fondo en la AFP, por eso es universal. Pero en este caso los que están en el periodo solidario, la pensión básica... Distinto a los que reciben el aporte previsional solidario, que es un complemento a lo que yo ya recibo por la AFP, ahí sí puede retirar. No en el caso de la pensión básica solidaria. ¿Otra pregunta más tenemos? La última pregunta que hemos recogido. A través de Facebook, bueno, el Jesús Sandoval dice, si retiro un millón, ¿debe ser en una o dos cuotas? Las personas que retiran la totalidad de su plata, es decir, de un millón para abajo, que son los que pueden retirar la totalidad de su plata en una sola cuota. Las personas que reciben de un millón para arriba, es el punto de quiebre, entre comillas, lo reciben en dos cuotas. Ahí está el qué. Los que sacan la totalidad de la plata, una sola cuota, de un millón para arriba, que son los que tienen en su cuenta. De un millón a 10 millones, hasta un... Hasta que pueden retirar los 4 o 4 millones. Son dos cuotas. Y las dos cuotas, 10 días hábiles de la primera solicitud y 30 días hábiles para la segunda cuota. Exactamente, en total, casi dos meses. Este jueves a las 9 de la mañana debería estar todo listo para su implementación. Andrés Vial, nuestro director de comillas, muchas gracias. Que te hagan bien, chao, chao. Igualmente.